buenas buenas a todos bienvenido nuevamente a mi canal con otro día de final fantasy les voy a contar una buena noticia ya está disponible para verlo en hd porque me compré la licencia del xplite por lo cual ya van a poder verlo en hd así que bueno este es el tercer capítulo tercer capítulo de final fantasy les cuento que ella estuve adelantando un poco un poquito un poquito estoy adelantando jugando solo aprendí esta habilidad nueva que lo que hace es que es cura instantáneamente buena vida y estuve haciendo alguna que otra misión pero nada muy adelantado bien vamos a seguir haciendo otra misión vamos a hablar con este que cuando tiene este signito después son si no me equivoco misiones importantes porque si nos fijamos por ejemplo este tiene este iconito y el otro tiene otro iconito ven el de allá entonces son misiones diferente la de boluda misiones diferentes así que vamos a hacer esta misión que tal vez es importante que me da no fío no fío contuvo bueno sí 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 vamos perfecto bueno y que toques a tengo que llevarle el recipiente o sea no me ha que tengo que hacer esto nada más o sea llevarle al recipiente acá no sabéis acá hay un faith cerca a ver a ver a ver a ver a ver a ver si era para vos si era para vos listo listo y ahora e ahora tengo que volver todo bueno bueno acá hay un faith cerca pero estoy más solo que no 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 ah desapareció mira sé que es por tiempo limitado bueno epa que hay acá hay quilombo acá qué nivel es 10 19 viste que está leyendo está rezando el papa qué está leyendo a ver si puedo mucho mirá qué lees qué lees mirá qué romántico mirá cómo lo miro ahí está más trola dale boludo no te ve bien lo sigue mirando mirá mirá a quién está mirando la cabeza se le queda ahí o sea yo te digo dale ahí está vamos a level 50 level 50 level 50 esta me 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 sopla y y me mata vamos vamos a seguir haciendo las misiones ya vamos a llegar a 50 ya vamos a llegar mirá está haciendo teleport seguimos qué level somos 9 bueno bastante bien el nivel 9 para los que no vieron los videos anteriores y empezaron viendo este les recomiendo que vean el anterior porque si no no van a entender nada pero voy a bajar el volumen un poquito fuerte les decía no van a entender nada así que les recomiendo ver los anteriores videos y por favor si pueden denle like sean buenas personas que a mí me sirve mucho que le den like de ultimamente si la serie va o no yo sé que igual al principio me cuesta no cuesta empezar con un canal cuesta muchísimo más que nada aparte no estoy haciendo nada original o sea pero bueno estamos tratando de poner onda eh donde está supuestamente estoy acá o estar acá adentro o estar arriba nada viste acá está mirá Roger Federer el suizo el suizo vamos a darle una calabaza ve que soy el che pibe hoy me dio una fideo perfecto a ver que tiene Roger epa esta bondadosa Roger eh vamos a hacer la misión de Federer acá hay otra misión ah no tengo que mira lo que me hace Roger de acá acá eh que tengo que hacer que tengo que estoy sirviendo la comida que estoy haciendo de moza bueno acá se ah si mira estoy agarrando los pedidos si estoy haciendo de moza y ahora me falta uno donde está lo que falta carajo estará arriba no arriba de donde boludo si no hay nada arriba medio pelotudos a ver está afuera que tiene mesita afuera Roger Roger que ca... esta me está siguiendo o está haciendo la misma misión que yo y no se para donde ir jeje bueno ee ee que carajo este que que pareció la nada que paso vamos a seguirlo hay que seguirlo me parece si papá dale bueno vamos a llevarlo estoy pegando nada me parece que estoy haciendo pegale boludo bueno se ve que apareció un fate aleatorio porque este tipo de fate que ustedes dirán pero si no había nada acá bueno a veces aparecen loquitos así de la nada y nos piden ayuda entonces ve ahí viene epa bueno los niños ratas los típicos niños ratas del lol acá están en vivo y en directo para ustedes uy ojo con eso porque te metes en el medio y te pegan entre los tres y voy yo no estoy pegando a nadie me estoy haciendo boludo ahí está ahí está uy quedaba este ah hay morito el niño rata más de uno le quien no le quiso pegar un niño rata que hijos de puta que son uuuh quien es? papá conejo este es el papá pitufo vamos a pegarle al papá pitufo que me hizo? tiró una habilidad muy grosa che no lo... no para para primero matemos a los chiquitos san boludo que están haciendo chicos? a los chiquitos primero después a los grandes correte, 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 correte ah te confunde che me parece mío o se está recuperando que onda? me estoy comiendo todo el daño yo no se si se dieron cuenta el niño rata mayor se la agarró conmigo me estoy comiendo todo el daño que onda? porque me pega a mi? chau, pegale a otro ah pero no me puedo alejar porque si no pierdo eh chicos ayuden me están pegando me está pegando a mi solo me va a matar ah nada hijo de puta pará 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 viejo no bancame un toque ahí estoy, me estoy curando el niño rata me está pegando a mi che no puede ser que le estemos pegando entre 10 mirá 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 todos los que somos boludo qué bueno que está esto boludo qué buen juego hermano falta que venga falta que venga la mole mole a pegar también bueno creo que ya esto es un abuso el niño rata me parece que va a morir como cual niño rata muere y murió no más bien ahí ahí está nos dio una medallita experiencia 14 de oro muy bueno eh estuvo bueno no es mal que se sumaron los demás porque entre 3 no podíamos hacerle ni cosquilla qué le pasó ah qué donde se fue mirá acá hay una puerta bueno otra de las misiones en la cual no encuentro a quien tengo que esto es una joda supuestamente es acá que hay alguien arriba a ver ahhh bueno tendré que hablar con Feren no no sé qué hace con esta misión no sé qué hace con esta misión glitched 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 debe ser bug maybe yo y mi inglés tengo menos inglés que tebes bueno otra misión que nos queda en la nada sigamos hey oh este qué se quiere hacer amiga o está hablando con los pibes no está hablando con los pibes bueno vámonos vamos a seguir nuestra aventura ehhh 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 ¿para dónde vamos? por acá vamos por acá vamos a ir investigando no por acá no sí por ahí sí o no por acá no yo vine de acá eso ah eso si no me equivoco es un portal y lo tendría que activar para poder viajar en ciudad estoy más perdido que tú con la neblina o no sé por allá sí 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 era por allá sí sí era por ahí era por ahí bueno a ver ahhh ahhh sí ve no no era por acá no te digo yo no era por acá boludo por acá yo no vivo ah sí sí yo vine por acá no no vine por acá boludo sí estoy medio no 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 ves que ahora activo ahora está esto lo activamos y ahora podemos viajar rápidamente a la otra ciudad comprendes Méndez ves ahí te hizo te puedes teletransportar dice que no requiere bla bla bueno la pregunta del millón no sé de dónde vengo ni a dónde voy Dungeon no no tira nada pero quiero volver a donde estaba recién donde tenía las misiones esas especial vamos vamos a este fate estamos enfeiteando todo el tiempo uuuh casi le pego a otro que nada que ver what ah vamonos a la mierda acá que pasa con este este hay otro fate acá podríamos venir que pasa ah hay que matar a los cactus ah pero ya lo está haciendo el otro chabón así que vale level 10 yo soy un level 9 probamos y dale ya que estamos aparte hay que hay que pelear contra cosas bro asesinados viste aparte estos tipitos estos que son cocodrilos no si son cocodrilos están dentro de la misión de cazador por lo cual tengo que matar 4 si o si vamos una adentro 49 experiencia vamos a matar 4 ah allá hay otros 2 que ya los vi atrás mío ya levantamos este pan comido adentro vamos con este ese no ese es otro level 10 eh me estoy metiendo en una cueva así que vamos a investigar a ver que pasa tengo miedo de comerla como el mejor soy level 10 no es que soy level 30 esta este está cocinado cocinado papá que paso ah esas son son gente que manda spamea dice boludeces miren estamos entrando en un dwing jen vale cocodrilo ya no te tengo miedo papá como verán también mientras uno corre puede pegar eh tac ahora vamos a seguir investigando que hay para allá me interesa saber que hay para allá mmm que hay acá misiones escucho misiones a ver este que va este vende ah este vende marihuana este es el que vende marihuana mirá 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 que escondido que está este hijo de puto claro acá no lo ve nadie chabón está plantando las plantitas después las vende hijo de puto están los enanos no 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 es la cueva del la cueva del 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 vendedor de marihuana bueno ya salí por acá allá hay un icono rojo level 19 osea que en el level 19 puedo hacer esa misión bueno a ver ya tenemos más perdido estamos en la lona ahora si 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 mmm ojo que esta cuando tienen esto así ese icono es porque están en modo agresivo que quiere decir que vos le pasas por al lado y te van a querer atacar que es eso y te van a querer atacar noo level 14 chao donde me metí no 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 volve 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 salí de acá salí de acá porque que es ese gordo ese gordo se comió medio mapa de fina fantasy mira lo que es eso este hijo de puto ya me mata este es que no se le manda vamo vamo de acá y me empieza a andar mal el, el micrófono ay corre corre Corré, saltá, corré, no sé, pero andate. Bueno, ya sabemos, esto, level alto. Ya vamos a volver. Si sigo para allá no tiene sentido porque me parece que hay cosas muy gruesas por estos lados. Por lo cual vamos a volver por donde vinimos a seguir haciendo misiones. Bueno, ya, pensé que se había cortado. Por lo cual vamos a volver por donde hicimos misiones. Vamos por donde venía. Yo me pregunto, pregunta. ¿Dónde está la base principal? Bueno, la base principal, cualquiera. La ciudad grande. ¿Dónde está la ciudad grande? Acá no hay nada. A menos que la entrada sea... Ah, sí, la entrada es por acá. Está bien, está bien, está bien, no dije nada. Igualmente, estoy perdido. Porque... Allá está la entrada, ¿no? ¿Dónde está ese lugar donde nos dieron las misiones? Al principio, ¿se acuerdan? Del principio que estaba el chaboncito principal. Como que me desvié, ¿no? Sí, sí, me desvié. No, no sé dónde... ¿De dónde venimos? Job. Job. A ver, vamos al job. Ven, porque nosotros, ¿de dónde venimos? Esa es la pregunta. Esta misión. Esto tiene que ser de acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver acá. No, estoy reparecido. Estoy re idiota, chico. No sé, boludo. No sé dónde vengo, dónde voy. Porque... ¿Cómo llegué acá? ¿Por dónde vine? Por allá no vine. Porque está el... Este talismán no lo había visto. Y por allá es la base. O sea, la base. La ciudad principal. Por acá no vine porque no explore. Bueno, ya sé lo que vamos a cerrar. Y bueno, ahí descubrí una nueva locación. Un nuevo territorio, ¿qué? Level 7. Podemos subir... Podemos entrenar un poquito acá. A ver qué onda. Que este... A estos los matamos fácil. Ya sé que es aburrido un poco subir nivel. Pero tengo que hacer. Por lo menos... ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es un panda. No, eso no es un panda. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bichos? Hay un fate. ¿Me meto? Yo voy a llevar. Ya fue. Aparte me necesitan, me ayudo. No, ¿qué son estos bichos? Es una joda estos bichos. Vamos a llevar. No sé. Tienen un pedo. Estos creadores de Final Fantasy tienen un pedo en la cabeza. ¿Qué es? Una peluca. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué dices? Va. Chao. Ah, ahí está. Ahora sí. Eh, murió feliz. Bueno, por lo menos murió feliz. Hay que tener eso en cuenta. Ganamos experiencia. Misión de... De cazador. Vamos a matar esto. Vamos a matar cuatro. Vamos a matar cuatro. Misión de cazador. Ya... Ya tenemos bastante, te digo. Goblin. Tendría que... No maté goblins. Este vamos a hacerlo. Vamos a completarlo. Porque ahí tengo dos pendientes. Mal. Ah, se salí. Ah, vos también. Por pelotudo. Quiero aprender una nueva habilidad. Quiero... Yo me estoy aburriendo apretar. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ale. Ahí está. Cinco. Recuperamos vida. Eh, ¿cuánto nos falta? Uno más, ¿no? O dos más. No se olviden de darle like al... No se olviden de darle like al video. Copense. No sean guachos. Hijo de puta. Ah, ahora sí, entendí que son. Son como unos peluches. Encima son negros. Y feos. Aquí tiene una... Una roca. Me pega con la piedra. Chao. Bien. ¿Ves? Haunting love. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a base. Ahora la base. ¿Por qué tengo esa manía? Decía la base. Vamos a volver a la ciudad principal. Mediante el portal. El portal. Y no es por acá. Mediante el portal que activamos. Así de paso lo... Lo conocemos. Estos no le voy a pegar. Hay un fate cerca. Que no tengo ganas de hacerlo. Puta madre. Ahora lo voy a tener que esquivar. Porque me han venido a pegar todos. Si me meto ahí dentro... Voy a recibir piña de todos lados. No. Pero. Che. Vamos a ver si se desbugeó esto. A ver si... Si encontramos... Al... Al otro tipo. O está bugeado. No. Está más bugeado esto. Tendría que reportar el bug. Pero bueno. Toda la paga baja reportado. Tendría que ser un buen... Un buen player y reportar el bug. Pero bueno. Ya lo habrá hecho otro. Y si... Vamos a volver a la base. Principale. Set home point. Changue. No, no, no. Oh. Menos mal. ¿Cómo me dijo el chabón que tenía que hacer? Travel. Teleport. Acá, ¿no? Acá, ¿no? Y si no era igual. Lo siento mucho. Vamos a volver a la base. Vamos a buscar misiones por acá. Yo soy un pelotudo. Ay, yo soy un pelotudo. Me hago... Qué pelotudo. Ay, tío. Olví al mismo lugar. Era el otro. Ahí va. Ahora sí. Vamos a ver ahora. Si encontramos alguna misión. Algo. Un poquito más. Más acción. Alguna misión copada. Gol me oran. Level 10. Ey. Un nivel más. Tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Subir un nivel más. Y hacer la misión... De la build. Por lo cual... Por lo cual... Tenemos que subir... Esa mitad de barrita que nos queda... Para hacer el nivel 10. A ver... No, no. Coliseo, no. Me suena... A cagarme a palo. Eh... Sí, claro. Mirá si se va a abrir esa puerta. Boludo. Acá está la minita. Que no sé. No le puedo... No puedo hacer la misión. Bueno. Como ven, no encontramos ninguna misión. Estamos perdidos. Vamos a salir afuera. Vamos a salir afuera. A tratar de subir un nivel 10. No creo que lleguemos... Seguimos por acá. No nos van a... No, no. Si le... Le peleo o no, no tiene nada. Me da cara trompada. Esto no me van a dar nada de experiencia. No me van a dar nada de experiencia. No tiene sentido que pelee contra acá. Más adelante. Vamos más adelante. Ah, ya tengo una misión. Vamos a ver qué dice la misión. Igualmente... Sostengo que... Nos vamos a llegar a nivel 10. Vamos. Vamos. Tengo que hablar con... Tengo que hablar con Momoraji. Que Momoraji está acá nomás. Momoraji... No hay como caminen. Son un chiste esto, bicho. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ya de tu madre. Ya me dio bronca. Lo vi y me dio bronca. ¿Cuánta experiencia? 41. ¿Eh? Vamos con Momoraji. Vamos. Sí. Listo. Dice que... Uy. Otra vez para atrás. Yo no sé, boludo. Ahí está. Son más misiones de... De ir y llevar cosas que de pelear. Estoy acá para allá. Que le llevo la torta. Que le llevo los fideos con tubos. Que le llevo la carta. Que... Que le busco las... Las monedas que se le cayera. Eh. Acá. Listo. 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 ¿Qué hice? ¿Qué pelotudo? ¿Acepté otra? Ah, yo soy un pelotudo. Tenía que venir acá. Ah, le tenía que pegar a este chon. Porque tenía... Acá dice que... Esa... Esto es... La misión de recién que... Lo toqué y encontré un parásito. No sé qué. Listo. Ya está. No tiene ningún parásito. ¿Eso era un parásito? ¿Dónde lo tenías? Eh. Ya está feliz. Listo. Ahora vamos con la bicha. Sí. Ya te lo curgué. Pasame la plata. Bueno, seguimos con este. Perdón, ¿no? Pero... Perdón que lo diga, pero... Me parece a mí o la mina me mandó... A la otra punta del mapa. ¿Eh? O sea, ¿yo tengo que usar todo esto? Me imagino que tengo que usar al bichito este. ¿Qué carajo? Ah, bueno. O sea, ¿que tengo que cruzar? Mirá esto. El 35. What the fuck. No, pero pará, 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 pará. ¿A dónde tenemos que ir? Me está jodiendo. Tengo que cruzar todo... Todo el océano atlántico para llegar ahí. Aparte, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo sé que estoy yendo bien? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir un nivel. Así podemos hacer la misión principal. Porque esta misión... La verdad no tira nada. Igual... No voy a poder llegar. En este video... Se va a alargar mucho. ¿Cuánto me dio? No. Ah, mucha experiencia esto bichito. Pero es lo que... A ver si me meto en algún fate. Tal vez. Pero ahí me estoy metiendo solo. Claro, ahí me está diciendo. Ah, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, 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 vamos. Ah, ya mataron todo. Mirá. Ya está la mitad hecho. Igual... Igual... Este es con carpa, eh. Me parece que es demasiado para mí esto. No subí nada. Llegué tarde, llegué tarde. Vamos a esta base, vamos a activar esto. De paso, de paso, así íbamos cerrando el video, pero si no se va a hacer muy largo. Ya se hizo bastante largo, me parece. Eso es level 10. Tendría que... A ver, a ver cuánta vida dan. Cuánta experiencia, perdón. Cuánta experiencia dan. No, no me hacen nada, me la banco, eh. ¿Qué hace, dice? Es lo que hace, qué al pedo que está. Vamos. Tú. Adentro. Epa, 100 de experiencia, eso dan. Eso sí, dan. Bueno, ya llegamos a la base. Vamos a activar esto. Sunrise Gate. Acá debe dar misiones, eh. Es buena señal. Vamos a activarlo. Joya. Bueno chicos, lo terminamos acá. Porque si no se va a hacer muy largo. Suscríbanse al canal, denle like al video. Así que bueno. Será para la próxima. Seguimos el cuarto video. Para lo que nos queda hacer es subir a nivel. Y hacer la misión principal. Así que bueno, muchas gracias por mirar. Un saludo. Hasta la próxima.